Yo sé que en alguna oportunidad usted ha escuchado hablar acerca del uso y aplicaciones de aceites esenciales, pues se los puede utilizar en diferentes aspectos. A continuación estaremos conociendo específicamente en qué ocasiones y para qué se pueden utilizar estos aceites. Para ello quiero presentar a Raquel Torres, consultora de Bienestar, que nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida y muchas gracias a su programa y a todos ustedes por haberme invitado a explicar más que nada todo lo que es, digamos, los aceites esenciales y para qué nos sirven y los usos y las aplicaciones, ¿no? ¿Y para qué nos sirven? ¿Cómo se aplica? ¿De qué manera se puede utilizar? Porque son varios aspectos en los cuales se puede utilizar. Exacto. Por ejemplo, se puede utilizar de forma aromática, también de forma interna y de forma tópica, ¿no? Por ejemplo, de forma aromática estamos viendo lo que es el difusor, que en este caso lo ponemos un poco de agua lo conectamos a lo que es, digamos, la corriente y ponemos de una a dos gotas los aceites esenciales, ¿no? Otra forma, digamos, que podemos utilizar lo que son los aceites es agarrando el aceite, colocando una gota en la palma de la mano y posteriormente frotar las palmas y inhalar de forma de una cuevita, ¿no? Esas son las dos formas aromáticamente. ¿Puedo? Sí, claro. ¿Este cuál es? Este es el limón. Ah, muy bien. Y estos aceites tienen, digamos, beneficios, tanto, digamos, si lo inhalas o a través de un difusor lo puedes, digamos, como oler, que sería como una aromaterapia. Después tenemos lo que es tópicamente, que se pone, digamos, el aceite con un poco de aceite corredor. ¿Qué quiere decir el aceite corredor? Es el aceite de coco o también el aceite de almendra o cualquier aceite base, digamos, ¿no? Que sea, obviamente, natural y este se aplica juntamente con el aceite en la área donde tiene lo que es la molestia, ¿no? Otras, sí, dije internamente, y hay muchos aceites que dentro de lo que es el mercado no se pueden ingerir, ¿verdad? Por las propiedades, por los químicos o sustancias que tienen adheridas a lo que es el aceite. Este aceite, digamos, al ser el grado de puro terapéutico, sí se lo puede tomar, sí se puede, digamos, consumir y se puede consumir ya sea en batidos, como también se puede cocinar con ellos. Y también se puede colocar en lo que es una, en un agua, digamos, ¿no? Por ejemplo, el limón lo podemos utilizar tanto aromáticamente como también es muy bueno para, por ejemplo, las manchas en la piel, tópicamente e internamente. ¿Y cómo se aplica en la piel, por ejemplo? En la piel, por ejemplo, se puede utilizar solamente en la noche porque el limón es fotosensible. ¿Solo utilizando esto o hay que mezclarlo con algo? Ajá, se recomienda de que siempre se tiene que diluir con algún aceite base porque estos aceites son bastante puros y al ser solamente esencia, llegan a tener, digamos, provocarte un poco de irritación a las pieles muy sensibles, ¿no? Entonces hay aceite, por ejemplo, como la menta que es bastante potente y fuerte, entonces se le recomienda hacerlo con algún aceite base, ¿no? ¿Qué tipo de aceite base sería el adecuado? Para aplicar esto en lo que es la piel. Exacto. El adecuado puede ser un aceite de coco virgen, tanto líquido como sólido. También puede ser el aceite de almendras, también puede ser el aceite de oliva, también es muy bueno. Después se puede hacer también con aceite de almendra, siempre que sea un aceite natural, ¿no? Se evita, digamos, hacer con aceite de bebé o vaselina porque estos ya tienen, digamos, adhesiones y tienen, digamos, químicos. Exactamente. ¿Una gota se te... Una o dos gotas, dependiendo, digamos, lo que son las dolencias o dónde o qué malestar tiene, digamos, conforme a eso se va. Pero sí la dilución varía de lo que es para niños, para lo que es para mayores, ¿no? Y para todo lo que son personas mucho más mayores, ¿no? ¿Por qué? Porque la sensibilidad de la piel siempre va a ser distinta, ¿no? Es diferente. Exacto. Me decías también, y estabas comentando que se puede tomar. Exacto. ¿Verdad? Por ejemplo, este de limón, ¿cuál es el uso adecuado? ¿Cómo se debe mezclar? ¿Con qué se debe mezclar? ¿Y para qué nos sirve tomar el limón? Aceite de limón. Claro. Por ejemplo, el limón es antioxidante por naturaleza, ¿no? Entonces, purifica y desintoxica todo lo que es nuestro organismo. Como también lo puede utilizar para todo lo que es alcalinizar todo nuestro tracto digestivo cuando las personas tienen, digamos, problemas de gastritis, ¿no? Por más de que sea cítrico, le dicen, ¿no? Pero en realidad es un limoneno, en el sentido de que no es un cítrico en sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, este se puede mezclar con lavanda y menta y tiene una función de lo que es para las alergias. También se puede mezclar, digamos, para todo lo que es levantar el ánimo. También el limón es muy bueno. Como, por ejemplo, este que vendría a ser como un ambientador. Exacto. También purifica lo que es el aire para los malos olores. O también, por ejemplo, cuando uno cocina y está muy, digamos, todo lo que es... El ambiente está muy cargado de lo que se ha cocinado. Entonces, eso ayuda bastante a todo lo que es purificar el aire, ¿no? Ahora, ¿cómo se llega a este producto final? A este producto... Estos aceites. Exacto. Se llegan a través de un contacto, que pueden tener mi número, y de acuerdo a eso, yo les, digamos, como que les doy una consulta de bienestar, ¿no? ¿Por qué no se venden estos en supermercados o en tiendas? Esa pedido. Sí, más que nada es a pedido, pero tienen que tener un uso adecuado y consciente de todo lo que es, y es una responsabilidad nuestra el de poder, digamos, enseñar cómo usar los aceites, qué beneficios tienen estos aceites en lo que es nuestro cuerpo, nuestro bienestar. Porque no es lo mismo que comprar un aceite en el supermercado y no saber sus usos. Le das un mal uso y a quién vas a reclamar y después las consecuencias, ¿no? Porque por más de que sean naturales, siempre se tiene que tener cuidado y conocer más que nada el cuerpo de que aquí tiene alergia o que no, digamos, ¿no? Si son naturales, no tienen efectos secundarios, al igual que los medicamentos, pero estos sí tienen un uso responsable, ¿no? Y el producto final, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, se demora en tener este producto, este tipo de aceites? ¿Cómo se lo obtiene? ¿De dónde? ¿Cuál es el proceso? Por ejemplo, el proceso de estos aceites son extraídos desde el lugar donde provienen. Por ejemplo, la lavanda la extraen desde Francia o Bulgaria, la menta desde Estados Unidos, lo que es el incienso de Somalia, y son extraídos de forma fría, ¿no? Porque si los extraen de forma caliente, obviamente las propiedades de todo el aceite al hacer un químico volátil se van, ¿no? Entonces ya no sería, digamos, un aceite esencial con todos sus beneficios y propiedades. Este se extrae de manera fría, en compresas frías, en compresa frío, para obtener todo lo que es el aceite esencial, de ya sea de frutos, de cortezas, de especies, que se puedan, digamos, extraer. ¿Es un proceso largo? Sí, es un proceso largo. Porque, por ejemplo, se necesitan como 28 y eso, incluso muchísimos más, como unos ciento y tantos, digamos, pétalos, ya sea de rosas, incluso miles, para lograr todo lo que es un ML, ¿no? De lo que es una gota de aceite esencial. Son bastante concentrados, por eso es que la esencia de cada planta. ¿Qué significa extraer de forma fría? ¿Cuál es este proceso? Este proceso tiene que ser, digamos, mediante prensado frío, que quiere decir que se agarra todo lo que es, por ejemplo, los cítricos, todo lo que es, digamos, la naranja, la cáscara de naranja se extrae, se lo hace en frío, se compresa, digamos, en lo que es frío y esta va botando su esencia, ¿no? Pero si nosotros lo hacemos, digamos, de forma caliente, esta se evapora. Ah, claro. Entonces, todos los beneficios ya no llegan a tener lo que es unas botellitas, ¿no? Y esto es amigable también con el medio ambiente. Sí, efectivamente. Porque utilizamos menos químicos y llegamos a contaminar en menor cantidad. Exacto. Y también, digamos, la producción de la tierra es cuidadosa. ¿Por qué? Porque la empresa cuida desde que se planta, porque no es lo mismo tener algo natural, pero no sabemos cómo se ha hecho, o sea, cómo se ha plantado, si se han utilizado pesticidas, si se han utilizado algún químico, digamos, ¿no? En la planta, en la plantación, en realidad. No se tiene que cuidar que sea algo orgánico, sin tener, digamos, explotación sobre la tierra y sí tener, digamos, dentro de lo que son, para obtener sus propiedades, la planta tiene que crecer naturalmente y sin ningún pesticida, sin ningún químico en realidad, ¿no? Y eso se denominaría realmente algo natural. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Página, en Facebook, en número telefónico? Sí, mi nombre es Raquel Torres y tengo lo que es la página que se llama Mi Esencia, que es arroba miesencia.online, que está en Facebook, y mi teléfono que es el 720-41-240. ¿Una vez más el teléfono? ¿720? 720-41-240. Muy bien, ha sido un gusto que nos estés acompañando. Muchísimas gracias, realmente interesante, se le puede aplicar, se le puede dar diferentes usos, ya sea como ambientador, sea que lo podamos aplicar en nuestro cuerpo, de diferentes maneras. Muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Y éxito. Muchas gracias. Permítanos hacer una pausa, guárdenos unos instantes, ya regresamos.